¿Qué es lo que pasó? Tampoco estaba ahí, tampoco es familiar de los Maizares, ni de Urbina, ni de nadie. Lo único que quiero es que aclaren eso, él no estaba en eso. ¿Él estaba jugando a la pelota en eso? Sí, él estaba jugando a la pelota unos momentos antes, y como escuchó que hubo muchas peleas, tiroteos, todo fue a ver. Y justo le tuvo que pasar eso. ¿Él trabajaba de guía de turismo? Sí, él trabajaba en medio de guía de turismo. ¿Qué es lo que te dijeron con respecto al hecho en sí? Le decimos, ¿recibió el impacto de bala y qué más? No, no sé nada, no sabía decirle nada, nada de eso. Estoy enterada, lo único que ahora el cuerpo llega a las 2 de la tarde de Jujuy. Me llevaron allá a la morgue. Lo único que quisiera es que esto no quede así, porque él no tiene nada que ver, él no tuvo la culpa. Lamentablemente es muy doloroso, como yo, de tío, y me agradecen ustedes, los padres, los hermanos, los abuelos de pato, ¿no? Es lamentablemente lo que pasó en un mahuaca. Mire, no tengo palabras ni para expresarme, pero es lamentable. No, yo esas cosas no puedo hablar, solamente lo que quiero pedir es que se haga justicia, porque él era una buena persona. Y por favor, que estos hechos no vuelvan a pasar más. Es un ser humano, tiene un grupo familiar a cargo, y tomen la inconsciencia que han dejado una familia completamente destruida. ¿Él trabajaba de guía de turismo? Exactamente, era una persona honrada, humilde, trabajadora. No se merecía morir de esta manera. ¿Él participaba de este tipo de manifestación? No, nunca fue a participar. Él solamente estaba ahí de curioso, y por eso le pasó.